La Cruz Roja de Málaga ha mostrado su enorme corazón en la Plaza de la Constitución, en un encuentro para homenajear la labor del voluntariado. Hasta allí acudió el presidente nacional, Javier Senent, para saludar a algunos de los casi 5.000 voluntarios y voluntarias que dan vida al espíritu solidario de Cruz Roja en Málaga. Uno lo lleva de siempre en el corazón, el ayudar a las personas, el involucrarte, porque sabemos que hay difícil situación y no hay apoyos a lo mejor por otros lados. El equipo es una gran familia, al final cuando llevamos tiempo somos una piña y todos estamos coordinados, al final todo se hace muy ameno. Lo mejor de ser voluntario a la Cruz Roja es abrir su corazón a la gente hasta sacar una sonrisa a la gente que lo quiere. A mí supone una cosa muy especial, por eso quiero sacar una foto con él, porque es algo muy especial a mí de encontrar al presidente de la Cruz Roja nacional, porque soy nuevo aquí en España, en Málaga, casi un año, y así soy muy contento de ver al presidente de la Cruz Roja. Lo mejor es, sobre todo, ayudar a los demás. Bueno, también el compañerismo, los referentes son estupendos, hay muy buenas personas en Cruz Roja, y bueno, sobre todo la cantidad de proyectos que hay para ayudar a las personas, claro. Que venga nuestro presidente aquí a estar acompañándonos y aquí con nosotros. Pero la verdad que me siento muy honrada de que haya venido y estoy muy contenta y muy feliz de que esté nuestro presidente aquí. Un sentimiento mutuo, ya que Javier Senent, como buen voluntario, conoce perfectamente el valor de la experiencia en el trato diario con las personas más necesitadas. Yo soy una persona que lleva 44 años como voluntario de la organización y no quiero perder de vista lo que es esa parte esencial nuestra. Yo creo que es fundamental escuchar sus opiniones, el que vamos a aprender de ellos constantemente, porque ya digo, somos los que están en primera línea y son las personas que nos pueden aportar la experiencia y el conocimiento suficiente para ir mejorando día a día nuestra actividad. La visita de Javier Senent a Málaga también puso de relieve el compromiso de la organización en materia de formación sanitaria. En el acto por el 30 aniversario del Centro de Formación Profesional Norman Betune, entregó un reconocimiento al enfermero Juan Carlos Ruiz Pretel por su esfuerzo en la creación de este centro de formación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!